Pelota cruzada, el cabezazo adentro, el cabezazo de Arango, gol, gol, gol de la América, gol de Paulo César Arango que centro de Carabalí y Arango que la bestia comenta Juan Felipe Cadavid. El cabezazo adentro, el cabezazo adentro, el cabezazo adentro, gol de la América, gol de la América.